Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mapachando con la enestima de la compañía de Laurel Yo, él es el Fangor, co-dueño del canal y está básicamente sufriendo inscripción que, como ya hemos comentado en anteriores vídeos si no los habéis visto, id a mirarlos es un juego un pelín más turbio de lo que solemos jugar aquí y está afectando lentamente a su salud mental y básicamente hemos perdido los últimos, nada, cinco minutos de metraje y está el pobre aquí a punto de salir de su propia piel e irse a comer, no sé un elefante por las patas o algo del estilo ¿Qué hemos hecho en esos diez minutos que hemos perdido? os preguntaréis pues os explico, se ha arrimado a un fuego que ya sabéis que le gusta muchísimo arrimarse a un fuego y ha acercado al fuego a Mapacho Mapacho, una carta que tenemos aquí que somos nosotros muertos de una vez anterior se ha acercado Mapacho a cuatro patitas al fuego se ha calentado en el fuego y luego se ha ido ¿sabes? como en esta meme de una criatura a cuatro patas diciéndole a un señor te debo mi vida pues más o menos así si sabéis a qué me refiero, esa si no, no os preocupéis que no es importante y luego hemos conseguido una criatura más para la baraja ya la veréis cuando tal, en la cuevita esa que se ve allá abajo y estamos a punto de ir a por el boss y ya está, ya estáis al día, ya sabéis todo lo que hemos hecho ala, a por el boss este es el que nos hizo trampas la otra vez muy frustrante, ¡basta! vamos, pero te ha dado el uno el lodo te tiraba con fuerza de los pies y te obligaba a ralentizar el paso las dos velas las tengo siempre, yo creía que solo las tenía en los bosses no, siempre, siempre lo que pasa es que si pierdes una pelea te apaga una vela y te mueve para adelante no te obliga a hacer la pelea otra vez excepto con los bosses con los bosses no te hace lo de tenerte dos velas porque el bolso lo tienes que pasar sí o sí ¿me tiene a dos velas? un poco un olor fétido te revolvió el estómago y te llenó los ojos de lágrimas ¿te has tirado un pedo? te ha dado humo a ver, como máster entiendo que quieras el realismo y tal no hace falta tirarse un pedo cuando estoy en un pantano te ha dado humo, literalmente el humo ha sido por la vela era el pescado putrefacto que colgaba de las ramas a tu alrededor pescado, no es verdad que este es lo que me robaba se acercó un hombre enorme vete a pescar go fish si go fish es roba claro pues un martín pescador, un lobo enjaulado claro, en este loco la coña era que en mi turno ya lo va a hacer eso en cada turno te roba una carta en el primero también en el primero creo que no en el primero te avisa de que te va a robar bueno, voy a probar una a día claro, entonces lo interesante es poner cosas delante de sus cartas para que no me las robe pero claro, lo interesante es matarlas ya, ahora mismo también te digo que tienes por ejemplo el humo y tienes la zarigüeya y cosas así esto me da huesas 1-1 cuando muere esto va a volar por encima, si queda igual zarigüeya podrías bajar el lobo enjaulado, que es un 0-6 pero es un 0-6 que contra este no me serviría de nada no, tendría que ser contra otro que ahora mismo no hay otra opción es sacrificar la ardilla para bajar la obrera y bajar el humo y no sacrificarlo sino simplemente dejarlo ahí pues sacrificarlo no me da sangre, ¿no? no, lo que te das 4 huesos solo los 4 huesos que son bastante, pero quiero decir, no me da las 2 cosas bueno, menos iré haciendo daño venga pongo aquí, pero no me lo podrá robar nunca porque eso siempre estará ahí lo roba y lo que hace es empuja su carta para atrás ah, también eso vale pero puedo hacer dos daños directamente la razón por la que yo recomendaba no bajarte la zarigüeya es porque el humo cuando lo sacrificas o sea parte de la fase parte de este boss es manejarte cosas en la mano para poder engañarle y darle mierda entonces si el siguiente turno robas una ardilla puedes hacerlo de bajar el humo bajar la zarigüeya y jugar como última carta una ardilla entonces lo que te roba él es una ardilla mientras que si lo haces ahora no vas a tener esas herramientas vale, entiendo vale, uno de daño, uno de daño estáis empatados y ahora te quieres robar la hormiga entonces si he entendido bien bajo el humo si la zarigüeya no puedo ¿por qué no? no tengo los bursos sacrificalo no puedo tengo que elegir la carta a ver pues sacrifica la ardilla y el lobo o sea sacrifica la ardilla y la hormiga si eso te permitiría bajar el lobo esto se me da sangre pues oye si te haces a ver eso está bien saberlo pues sacrifica el humo y la ardilla y luego lo que te robará es un 1-1 que es la zarigüeya que no es tan terrible que te robe eso si va si clac clac ¿dónde lo pongo? ah en la derecha ahora mismo no hay nada y si pones la zarigüeya ahí te la sube y elimina ese bicho muy bien pues ahí le has hecho dos punticos de daño y ahora viene con dos martines pescadores pum pum y crack te roba una carta y ahora tiene una zarigüeya ahí buen robo buen robo ajá pues un 1-3 te tiene voladores yo sacrificaría el escudo ni siquiera sé si puedes sacrificar el escudo me lo robará ah bueno si lo roba me lo roba no no quédate como estás le vas a hacer un punto de daño te va a hacer dos es un poco tal pero pero puedes sobrevivir a esto mmm y ahora te roba el lobo enjaulado ah te va a intentar robar el lobo enjaulado eso eeeh claro el tema es si robas cualquier cosa antes no me has robado si no bajo me da un turno de ventaja al robar no tengo ni idea ahora mismo parece que te quiere robar el lobo y yo no creo que sea buena idea que te robe el lobo pero bueno tampoco es terrible no está haciendo nada cierto una cosa que puedes hacer es robar una ardilla y no jugar nada o robar una ardilla bajar el armiño sacrificando el lobo y bajar una ardilla vale venga prueba eso que tienes que robar la ardilla primero robas la ardilla puedes bajar el armiño sacrificando el lobo si si estaba pensando si cargarme esto igual no es buena idea si igual lo pongo aquí el armiño vale estás a 4 de vida no se puede extraer sangre de un lobo enjaulado igual para esos dos puntitos quizás bueno pues que se lo lleve vale voy a hacer 2 de daño que sobrevives porque realmente solo te está haciendo uno no está haciendo dos no porque tú le haces uno ah vale el neto es uno sí robo carta a ver si me sale algo bueno venga a ver si te sale algo bueno pues un eslizón un eslizón te permite poner algo igual lo que te roba es la cola del eslizón yo por favor bajo pero que bajo pues puedes bajar la ardilla matarla mientras me lo roba y bajar ¿puedo robarse dos? el tema es no lo mataré gracias nada si te va si bajas el eslizón y lo que te roba es la cola pero la cola solo saldrá cuando me ataquen pero ataca primero y roba después ¿no has robado al final de mi turno? yo creo que ah no has robado al final del suyo vale 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 el tema es que si lo pongo aquí mato yo esto y luego viene un 1-1 y vuela y va por encima así que no me va a atacar así que no va a hacer cola efectivamente tienes razón tienes razón puedes un momento si sacrificas a la ardilla para bajar el armiño si y haces que tus criaturas vuelen ¿cuántos puntos de daño le haces? ah que dos solo dos si no tampoco es yo creo que en este turno a ver le haces un punto de daño pero él te va a hacer dos si va bajando uno o sea que es uno si todavía puedes aguantar un turno pero y ahora va a ir a por todo en su turno no ha robado nada o sea me parece que si no bajo nada si que me da un turno de ventaja si no baja nada lo que hace es cambiar la marca te pone la marca en el o sea si al final de tu turno no has jugado a cartas nuevas lo que hace es te marca la carta más reciente que tengas en mesa ahora si que si robas una ardilla puedes bajar como mínimo un armiño y un eslizón y una ardilla pero matando a la hormiga que tampoco me sirve o bajar solo el armiño y una ardilla si bajamos esto el armiño lo pones delante del martín pescador para parar el volador si y además matarlo y luego hacer daño y bajo una ardilla para que la robe efectivamente y probamos a ver que pasa cuando roba y tiene dos vale pum pum y ahora hace su turno pum pum y la ha matado así que no me la roba pues bueno confirmamos que ataca primero y roba después si si a ver ya que le tengo esto esto lo va a matar tarde o temprano tenemos dos nos quedamos igual bajar no me sirve mucho así que robo a ver si sale algo bueno venga a ver si bajo el lobo puedes veo cuánta vida tiene si robas una ardilla y matas todo lo que tienes en mesa que ahora mismo no es tanto puedes bajar el lobo que pega para un lado y pega para el otro y bajar una ardilla para despistarlo mmm si adiós armiño adiós para despistarlo ahí mismo si si era pues y ahora pum pum vale excelente sopla una velita y se va todo y ahora te dice lo de go fish mmm está cambiado si cubo de cebo cubo de cebo vale y una ardilla en mesa y un robo a ver que pasa a ver que pasa coyote huesos huesos tengo para dar y tomar puedes cargarte la ardilla para bajar el eslizón y con los huesos que tienes bajar el coyote y me lo robas hacer que vuele todo ah uu uu yes yes si 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 me saco un diente también para hacerle para hacerle ya humillarle es eso eh si de hecho con hacer que vuele luego ya no hace falta que has todo lo demás pero así le haces más daño si por eso te decía lo de quitarse el diente ya bueno vale si quieres hacer eso no miréis no miréis no miréis está todo bien No miréis, no miréis, no miréis Muy bien Lo habéis hecho todos muy bien Y ahora que vuele Ya lo gastamos todo Tenemos 6 de daño Más Ah claro, todo vuela 6, 7, 8, 9 Más aquí tenemos 10 Hala, hala, hala Hazme trampas, venga, hazme trampas Hijo puta ¿Necesitas luz? Quiero irme Tú eres el que ha perdido las velas No me vaciles Te ha vuelto a entender la vida Y te ha salido el logro De derrotar al pescador Tu recompensa Seta Una La prudente rata mochilera Nunca dudes de la utilidad De una mochila bien surtida Ya la conocemos Y la larva extraña También tiene una seta, ¿ves? La larva extraña Teníamos una O igual fue con el personaje anterior Creo que fue con el personaje anterior No sé si llegamos a ver Creo que está necesitada 3 turnos Para Puede ser Más defensa La rata por los objetos Es barata Sí Pensaste en comerte una de las capturas del pescador Pero el olo rancio te frenó Oiga La cena tendrá que esperar Ajá Bip Ok Déjame que piense Un soplo de aire helado penetró a tu pesar en tus pulmones La belleza de la nevada no logró distraerte del frío de tus huesos Habías ascendido hasta La cota de nieve Vamos a ver si ha cambiado algo Igual esto solo cambia cuando se te come o algo Vuelven a brillarle los dientes a la calavera No hemos vuelto a encontrar la convergente de esa Cierto Igual tendríamos que ver cuál es su símbolo para No hemos conseguido una tortuga en ningún momento Así que ni siquiera podemos reproducir eso Aquí no hay nada más Ni para delante ni para atrás ¿Cómo? Pues ala ni para atrás Les hago Pum 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 Y a ver La prueba de poder Que es 4 de poder entre 3 cartas 6 de salud entre 3 cartas O 5 huesos entre 3 cartas Ese no Ese tenemos muy pocas Muy poquitos huesos Esto es verdad A ver son huesos muy raros Son como una Y en vez de un hueso Los huesos no son así Depende de cómo los dibujas 4 de poder Que empiece la prueba de poder Venga Si los dibujas en plan como Los que se ponen en la cabeza Los cavernícolas Eh Que no son huesos para nada Bueno todo bien Todo bien Primera carta de uno Miquel Éxito Pero por el doble O sea has sacado el doble De lo que te pedí Dame dos cartas Mira el lobo Que te da 4 huesos cuando muere El coyote Que te da un objeto cuando muere O el alfa Que te genera un conejo Por los loles El alfa viene A tu baraja Con un conejo en los dientes En plan Esto lo quieres para algo Lo tiro Lo como Te lo va a comer tú Más poder me gusta No está mal Cuesta 4 huesos Eso siempre está bien Es verdad Que cueste 4 huesos Siempre está bien Hombre Mejor huesos que sangre Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad A ver Mochila Que ahora mismo tienes pocos objetos Porque has gastado Todos O la roca O la roca De sacrificar peña Para No Mochila Bien Te está El cepo No será el cazador El cepo Es el tío Que te da pieles El cazador Ah yo lo llamo El trampero Pero como tú Ah no Creo que él también Lo llama trampero O sea es Unas cuantas fichas de hueso Para cuando lleguen Las vacas flacas Pues si no O Esta lastimosa Zarigüella Es una zarigüella helada 0,5 Es gratis Pero no la puedes sacrificar Hasta que se descongela Supongo Botel de zarigüella helada Para los usuarios Se crea una zarigüella helada En tu mano Zarigüella helada Se define como 0 poder 5 salud Congelado Claro Voy a buscar Congelado Pues si A ver Si vemos el símbolo De un cubito Todo bien Todo bien Un cubito Un cubito Un cubito Un cubito de hielo Yo no veo Ningún cubito Aquí Muere La criatura Y un cindero Se libera en su lugar O sea que es un muro Que luego te genera Una criatura Si En la criatura Si que nos ha demorado Un 1-1 Una zarigüella Si Ah Zarigüella de huesos Tenemos un muro Yo creo que voy a volar A mi volar Me parece muy útil Narilla extra O dientes Narilla Eso es batalla con tótem Vale Que te lleva el trampero Y lo otro es batalla sin tótem Que te lleva A una de estas pruebas Vale Espera Que me estoy intentando acordar El trampero Te vendía piel Pieles A cambio de Los dientes que tengas acumulados Vale Y luego las pieles Los usabas para la mercader Si Vale Tengo un montón de dientes ¿No? Si Vamos para allá Antes de que me los quite No me hagan trampas O algo por el estilo Lo que te hagan trampas Es muy probable Oiga Pájaros apestosos Esto ya no os lo he hecho antes Se está repitiendo Pájaros apestosos Si Al hacer huellas Al armiño Le gustan los pájaros apestosos Díguese cariño Es porque apestan ¿Verdad? Por supuesto Joder Algo cerratillo Sí Que luego crece Los huevos de cuervo Que para ahora no son nada Pero crecerán El armiño Si lo bajas Le pones delante a un cuervo Y lo mata Antes de que el cuervo Pueda llegar a hacer daño Creo En principio sí Esto crece en algún momento Pero Ah no No lo ha matado Porque pesta Ah claro Entonces el armiño No No Para que se cargue Me parece buen plan Ah no Sí Le hará uno daño Pero Sí hijo mío Que me dejes No es que eres muy poco Que vuelva a salir el bicho Que el bicho era más adorable Vale He hecho Entonces ahora Una ardilla Para la hormiga reina Ah pero Para eso tienes que sacrificar También la ardilla Del bote Por ejemplo Sí O sea no es el armiño Vale No el armiño Es que lo tienes que dejar ahí Claro Y entonces ahora Pues Te van a sobrar Los huesos Claro Esa es la parte buena Pongo la hormiga aquí Para que haga Uff A ver Este Bueno también A ver La hormiga reina Para ponchar una ardilla Y otra ardilla Chon chon La pongo aquí Es que si no Con uno va a pasar lo mismo Se van a quedar Y ahora puedes bajar la zarigüella Que no da nada Y si quieres Que si quieres puedes sacrificarla Para una hormiga obrera Que hará daño a los dos Últimamente Ahí Es muy lista A mí este tipo de juegos me gusta El armiño tiene una cara de angunias Es como eres un vinagre Y esto Todo te parece mal Todo el rato No lo matas Pero ahí un apurito le haces Ah Los juegos volan Si si Bueno Pues tienes la manita vacía Un coyote Pero claro Te faltan huesos No pasa nada No pasa res Si le das ahora mismo Le haces uno de daño a él Sí Le haces un poco de daño al cuervo Matas al cervatillo Con lo cual tú te comerías cuatro de daño O sea que le haces ¿Daño al cuervo? Ah vale claro Sí Le haces uno de daño Sí Pero tú te comes cuatro Sí Ahora mismo Sí Entonces No, no te mata Ah no, si yo le hago uno Te quedas a uno Que es un poco apurado Pero bueno La opción es volar Y hacerle cuatro O Sí pero no le matas O usar los tokens estos Para bajar al coyote Para bajar al coyote Y matar uno de dos Pero el coyote no mata al cuervo No Simplemente Le hace un poco de daño Y te ahorra una hostia de dos Igual te salgas a cuenta de esperar Ya no usa ninguno No Ni volar Ni Siempre estás a tiempo de usarlos En el siguiente turno No vas a morir en este No porque le voy a hacer uno Vale Se me ha caído una No me he acordado que he bajado a otra Pero para volador el niño Robo Eh Espera Si roba A ver Ahora mismo Mira la mesa Tal como está La mesa Si robas Lo mejor que te puede pasar Es que te salga una carta de huesos Que puedas jugar inmediatamente Tu hormiga obrera mata a su cuervo Con lo cual ese cuervo ya no es un problema Tu armiño es un 0-1 Pero va a bloquear al gorrión O sea De momento por ahí no te preocupas Le haces dos puntos de daño Te comes dos puntos de daño Te quedas un poco igual Si bajas un Un coyote Lo que haces es evitar dos puntos de daño O sea que le haces neto dos positivo Sí Pero es un poco aguantar en lugar de tal Entonces Yo creo que sí que robaría A ver qué pasa Una amiga obrera Bueno Vale a ver Si sacrifico armiño Si sacrifico armiño Y bajo una obrera Estas son tres Estas son dos Y la otra amiga son dos Son tres No porque apesta Ah claro Es la que podía apesta Sí Es verdad O sea tres, dos, dos Le haría tres directamente Sí Te comes uno Mata No mata Y la hormiga moriría Entonces bajaría todo Pero También puedes hacer volar a tus hormigas Bajar una hormiga Hacerlas volar Ah, sí 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 Y además así Cumples la tradición De sacrificar el armiño Que es una cosa que hacemos mucho En esta casa No le gusta mucho eso No le vas a matar Ahora mismo Le mataría si Con el coyote creo ¿El coyote volará o...? Ah no, no tengo huesos ¿No? Tenías el objeto de los huesos ¿El coyote volará? No, tienes razón Que no lo teníamos que haber hecho antes Bueno Dale Pero se cargará a este Así que A todos No, no se lo cargará a nada Porque Huelen mal No pasa nada No sufras Casi Casi pero no Apurado La rata mochilera te da objetos Pero claro No quieres sacrificar A hormigas Ahora mismo Si tiras Matas Matas Mato Y matas No, no matas Empatas Si Este me hará dos a mi Entonces tengo yo Suficiente Si Me vas a dar más a cuenta Que da lo mismo Lo que tengo Dale A ver Joder Nunca me acuerdo Que bajen más Esperaba algo más Esta ha sido difícil Lo tienes que admitir Al trampero Si Tengo un montón de dentas Ahora Tengo las pieles Más exquisitas La primera es gratis Tengo una piel de conejo Por existir Si la primera es gratis Elijo esta Y tienes Pues Se supone que aquí hay uno No, creo que no Tienes once dientes Pues Así si había uno Ah, vale Doce dientes Puedes coger dos pieles de lobo O una piel dorada Estos son cuatro Estos son tres Si Que es mejor Piel dorada es Menos cartas Estorbándote en la baraja Y un premio más tocho Y un premio más tocho Al final Yo creo que es mejor piel dorada Que dos de lobo Pero Ah, claro Esto es la vida No es el valor Que tendrá luego Para la señora Muy agradecido Vale, ahora objetos No me acuerdo Que no me dejes tantos pájaros Es verdad Es que es muy de pájaros este señor Bueno, ahí va A ver El migo obrera Coyote Ardilla No, migo obrera Para empezar Si Voy a poner Aquí para que Comiéndose el hueso Digo el huevo Me parece bien Y Ya está Podría bajar el coyote No Tanto que Se apestó sobre el huevo Joder Machu, tío No pasa nada Enseguida bajarás más hormigas Todo bien ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te maten? A ver Si bajo el coyote aquí Se lo va a comer De ser batillo Porque vale uno O sea, tiene uno de vida Sí Haré tres de daño Y luego se matará al coyote Sí Puedes bajar El coyote detrás del peñasco Y que le vaya haciendo daño Vale Roba normal Y en el peor de los casos Bajas la zarigüeya ¡Mira la chincha festosa! No tengo huesos Putes Bueno, siempre puedes matar a alguien Al coyote, por ejemplo No puedo matar a nadie Necesito sacrificarlo por sangre Ah, pues no puedes Bueno, ya morirán solos No pasa nada Está todo controlado Todo controlado Igual no está tan controlado No, voy a morir No, morir no No, voy a morir O sea, no puedo evitar esto No puedo evitar esto de ninguna manera Eh... No, no, estoy muerto ¿Sí? Sí, sí, es que no No puedo hacer nada Por evitar esto Mira, este Este muro Con este muro Espérate Paciencia Ah, bueno, no, espera Con este no porque lo para el árbol Ahí se lo para el árbol Y ahora mismo tienes en mesa suficiente Para bajar el grizzly Si sacrificas la... O sea, sacrificas la cabra negra La cabra negra Te... O sea Bajas la... Déjame que yo calcule Déjame que yo calcule Pasa lo siguiente Con el grizzly matas A la hormiga obrera Que ahora mismo, pobre, solo te está estorbando Y... Eh... Al coyote O solo... O solo la cabra Es que si usas la cabra No te quitas la hormiga obrera De... Yo por poner el grizzly ahí Pero... El grizzly tenía alguna ventaja ¿No? Ah, no, espera Que la cabra es bajarla O sea, tengo que bajarla Espera, espera ¿Qué tenía el grizzly de especial? Ah... Es protector Lo cual quiere decir Que cuando te vengan a atacar O sea, que cuando juegue una carta nueva Se va a poner delante Para pararse la hostia Eso es un detalle Eso está bien Efectivamente Para sacrificar O sea, para jugar a la cabra negra Sacrificas a la hormiga obrera Espera, todavía no estoy Es que quiero verla ¿Necesitas sangre o baja y punto? Sí, necesitas sangre Ah, sí, necesitas uno Vale Entonces, eso te permite Jugar a la... Al grizzly Si quieres en el cuervo Para reventarlo Porque incluso con 3 de daño Lo revienta Y te sobrarían huesos Para jugar a la chincha apestosa Donde está el guapití Y entonces solo te haría uno de daño Mataría a la chincha Ah, no, vale O sea, le haría uno de daño A la chincha Sí No a mí Sí Pues sí, supongo O sea, cabra Para la hormiga Lo pongo aquí, da igual Pones ahí la cabra La matas Con el grizzly Y lo pongo aquí para matar el cuervo Para matar el cuervo Y la chincha apestosa Con suficientes huesos Porque tienes suficientes huesos La pones delante del guapití Para que haga menos daño Efectivamente Todo bien aquí La tensión se masca 5, 6 Me estaba pensando si volando No, no Necesitas más margen de maniobra que eso Pero no pasa nada Pronto Pong Se me olvidó mencionar el exceso de daño Sí El exceso de daño no se pierde Se traslada la carta que hay detrás del cadáver destrozado de la víctima Pero no, era una piedra, pero vale Has tenido suerte Pues una piedra destrozada Vale, bien Bien Bien, entonces ahora mismo Tú puedes jugar la zarigüeya si quieres Mira la mesa Sí, sí, está mirando bien Ahora mismo Con el coyote matas al huevo de cuervo Y luego no te baja nada más Porque no tiene nada más preparado ahí Bien Con el grizzly revientas al cervatillo Y te bajará el huevo de cuervo Pero no pasa nada El cuervo sí te hace 2 de daño para ti Y el guapití le hace 1 de daño a la chincha apestosa Y es un problema para el turno que viene Cuánta vida tenemos O sea Creo que nos queda como para 3 hostias una cosa así O sea, y el... O sea Igual nos queda para 2 hostias A ver, cuánto tenemos para... O sea Si ahora yo bajo esto Le haríamos 7 de daño Que no es suficiente para ganar No Robo A ver qué sale Roba... Sí Un logo El logo mejorado Concretamente Que yo no lo bajaría Porque está el cuervo Pero luego Quizá ponerlo en el... No lo sé En algún otro sitio en el siguiente turno Con una ardilla O quieres bajar la zarigüeya y poner el lobo en su lugar Y atacas 2 veces y al menos le haces daño al guapití Y 3 a él La zarigüeya la bajo Si bajas la zarigüeya Sí Tienes que sacrificar la zarigüeya Sí Y algo más Sí Que sería sacrificar el coyote, por ejemplo Que ahora mismo no te está haciendo mucho Y tendrías al lobo Que el lobo pegaría para la izquierda O sea, mataría tanto al guapití Como al guapití Al guapití Cervatillo no Porque a ese ya lo ha matado el grizzly Ah bueno Entonces le haría 3 de daño 3 de daño a él Y mataría al guapití Y el siguiente turno moriría Otra opción es volar O otra opción Volar es una opción Otra opción es colocarlo en el coyote Al lobo Entonces solo aprovechas la mitad de su... De su daño Se carga igualmente al guapití y cervatillo Y pasan 4 de daño del oso ¿Por qué no volar? Volar, perfecto No, volar, perfectamente Yo estoy aquí haciéndome mis cábalas Pero porque me divierto Me lo paso bien, ¿sabes? Dejamos A ver, espera Si lo pongo ahí Ahora 1 menos ¿Cuántos no son tantos? Son 4, 5, 9 y 10 Vale, 10 10 tiene que ser suficiente siempre Mal, mal No, porque como funciona la vida 10 tiene que ser suficiente No, porque tengo que sacrificar una de estas Sí, da igual cuán sacrifica Así que realmente lo que haré ser es 9 Bueno, 9 es justo lo que necesitas Vale, pues entonces Zarigüella Bien Y chinche Bien Pongo el lobo aquí Bien Y los mandas a volar Y volo Flush Y ping Y efectivamente Tremenda manta de hostias Le has dado a este pobre señor Joder Que se nota Que estamos avanzando Me he quedado sin objetos Así que vamos a por la mochilita No querías usar objetos Sí, pues es importante usar objetos La prueba de sabiduría Que son 3 símbolos 4 de poder O 4 de sangre Entre 3 cartas El poder El poder está bien Venga, a ver qué pasa Pin, 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 pin Mapacho que vale 3 El grizzly que son 4 Y el hombre topo que son 0 El hombre topo preocupando Pero si ya habías pasado de su Otra vez A ver, qué queremos Una madriguera que es un 0-2 Pero pega para la izquierda y para la derecha 0 0 pero pega para la izquierda y para la derecha Cuidado, válido La hormiga Que me da cosas La hormiga que te da cosas Que le quita el ataque Y le quita Tío para abajo Sí La hormiga reina Vale 2 Es verdad Pero te da cosas Genera hormigas Tiene fuerza de hormiga Las hormigas son las hormigas Parece una hormiga Huele a hormiga Tiene color de hormiga Yo creo que hormiga Hormiga Pom, pom, pom Una zarigüella helada El abanico te ha gustado poco Te ha gustado poco Tim abanico Te ha gustado más que los lobos El abanico ahora mismo Ala, a mocharse la cara Venga, eh Venga, ahí acelera Que esto Mochamiento de cara Este último comandante Hemos estado mucho rato Tenemos que avanzar rápido Mochamiento de cara La gente se os aburre No sé Hemos venido a esto Guapiti cervatillo Guapiti Es que me gusta mucho La palabra guapiti Guapiti Pues mira Si bajas a la ardilla Sí Y la sacrificas Para bajar al eslizón Sí En algún momento Le harán daño al eslizón Y te hará una cola Y podrás sacrificar la cola Y te hará una cola ¿La cola también es sacrificable? Yo creo que sí No lo sé No tengo convencimiento de ello Pero yo creo que sí No tengo pruebas Para esta afirmación Pero suena A que debería ser sacrificable Un poquito de sangre Tendrá La escurres ¿Sabes? La apretas un poquito ahí Como si fuera un granito Y sale un poco de sangre Pling Ahí va el eslizón Mira Y ahí viene el cervatillo Y pone la colita Cuesta decir que sea cobarde Vale Ahora entiendo cómo ha funcionado la cola Creo que no la había visto hasta ahora Pone la cola en su lugar Y se mueve a otro lado Claro Entonces Si el otro también le ataque Pone otra cola Si el otro también le pone otra cola Por eso nos bloquea el cajón Es que ya ha perdido lo del símbolo Ah, vale Solo una vez Igualmente ¿Entonces en qué dirección va? Supongo que en la que pueda Pero luego podemos mirar El símbolo Claro que hay dos Custa decir Ya lo he leído Ya lo he leído Sí Vale Y ahora podrías sacrificar En teoría Mirar si te deja sacrificar La cola retorcida Para jugar a yo que sé Mapacho No tengo el remodelantes Ah La ardilla Por ejemplo Sí Pues si de gas Pues sí Pues es más útil el slizón De lo que parecía Vale Y lo pongo aquí Sin que no me lo mataran nunca Venga Y te genera un conejito Un conejito Que pega cero Pega para allá y para allá Para los dos lados De cero Viene el conejo Se acerca No sé Un guapití cervatillo Y le hace Ah Con la patita en la cara En un delicado Equilibrio naturalésico Sí Igual ponerle esto No fue lo mejor Que no pasa nada Que es muy bonito Que te genera un conejito Y ese conejito baja gratis Y es un sacrificio Es que no pasa nada Es una ardilla Es como si te pusiera una ardilla Pero más cookie En la mano Para bajar el grizzly No puedo En el siguiente turno Robas una ardilla Ya pero Tampoco vas a poder Hasta que no maten al peñasco No puedo A no ser que sacrifica Mapacho Lo cual es algo que no quiero No sufres No sufras Que ya mataron al peñasco Y pega de tres Cuidado Mapacho A ver Si luego volar Pero igual Mejor no gastar esto Mejor guardarlo para algo más No podemos estar Todo el rato Con la estrategia abanico Todo el rato La estrategia abanico No puede ser Hay que variar Variedad Bueno pues ahí va Un guapití A ver si sale algo La rata mochilera Que te daría objetos Pero ahora mismo Estás lleno de objetos Ah no Sí Tienes el cerdito Pero no Puedes cortar Con las tijeras Una de sus cartas Sí No pasaría por ninguna Si la corto Gano Si corto una Gano Vale Guapiti Bajas la ardilla Y el conejo Y haces la rata mochilera Y así ganas un objeto Vale Ardilla y conejo Y rata mochilera Y le hago más daño Que esto es extra Que no pasa nada Porque este boss Me va a hacer trampas Y me va a matar Te ha devuelto las tijeras También Magnífico Chonk Chonk Pegarla en este Ha sido muy gratuito Sí Ha sido en plan Una hostia así Con el torso de la mano Al guapití Esto que era Eso es Que eliges Te dice Elige el coste Que quieres pagar Y te da una carta Por el coste Que hayas elegido Vale Y fuego Estás lleno de objetos Ahora mismo Sí El trágico rey de las ratas Cuando sus cuerpos enredados Se conviertan en cadáveres Obtendrás cuatro huesos Un follito Un follito Vamos para allá Que esto te relaja mucho Un follito Vamos Te gusta mucho Te da mucho gusto Hay sitio Con una criatura Junto al fuego Dijo uno El calor mejorará Su poder Dijo otro Mejor porque tienes 800 criaturas de poder Cero en la baraja Sí Aunque sea Kaminsky Eh Vamos a darles Algo que hacer Con su existencia La verdad No veo que poder Tiene el lobo 3-2 Está mucho bien Mapacho Mapacho Pues sí Sería hacerle Un 4-3 Que es bastante Jartísimo Ya se lo comen Sospechabas que las intenciones De los supervivientes No eran precisamente puras Acompañado de tu mapacho Que de nuevo va a cuatro patitas En plan Acabaremos este capítulo Como lo empezamos Un trial bus Lo cual no sabes Porque eso es lo menos perdido Pero sí Efectivamente Que lo hemos mencionado Al principio Sí Un hombre se alzaba ante ti Un hombre al que reconociste De inmediato Así Era el trampeo Oh no Te dispusiste a examinar Sus mercancías Pero te detuvo Y pasa trap Hola Long Lo siento Hoy tú pares las pieles Buenco Ah bien Ya ha bajado bichos Todo bien bocicos What Rana extraña Es un 1-2 Que te para voladores O sea que no va a servir La estrategia del abanico Te comento Trampa de acero Cuando una carta Que lleve este sello muere La criatura puesta muere también Se crea una piel en tu mano La música Yo creo que esta No la voy a superar Ni en esta partida Ni en otra Creo O sea Es Le podría haber puesto Un punto de daño A lo pronto Ahora que lo pienso No sé qué hacer con mi vida Necesito ayuda No te preocupes Estoy aquí para darte Amplio moral Amplio Vale a ver A ver Poco a poco Poco a poco Te para voladores O sea que no es buena estrategia Venir a él con voladores Pero bueno es que no tengas Nada volador En toda la Eso está bien Una cosa que puedes hacer es Crunchar la ardilla Para bajar el hombre topo Si crunchas la ardilla Y bajar al hombre topo No va a morir Va a aguantar un par de turnitos Y quizá lo puedas matar El siguiente turno Para bajarte algo más tocho Tipo el grizzly Tipo el grizzly Y estaría bien Desactivar esa trampa De alguna manera Tirándole a una criatura Uno a uno En algún momento Pero bueno Vale Pues el hombre topo ahí Se ha comido tres de daño Pero todo bien Si robas una ardilla Y sacrificas al hombre topo Puedes bajar una hormiga reina Que será un uno tres Que un uno tres No es la polla Pero antes yo Lo que haría sería Usar el objeto De los huesitos Porque te va a dar Un objeto La hormiga reina Cuando lo jodes Ah vale O sea que así tengo huesos Sí Robar la ardilla primero Otra opción es cortar la trampa Al ver Cortar la trampa es otra opción Me parece bien Me parece bien O sea primero robar la ardilla Sí Cortas la trampa La hormiga reina Que me da un objeto Bajas la ardilla Para crunchar O sea bajas la ardilla Para cruncharla La exprimes así Sí Y sacas Y bajas la hormiga reina Que te da un objeto Y creo que era un uno tres Por lo tanto no muere Contra la trampa Que la trampa no está Pero lo que puedes hacer Es ponerla No contra la trampa no Contra la rana Pero lo que puedes hacer Es ponerla en el lado En el que no hay trampa Y así al menos Le haces un punto de daño Y ya me hace tres Sí Pero se los hace al topo No El topo lo voy a tener Que sacrificar Para la hormiga reina Ah Es verdad Tienes toda la razón Sí La puedes poner En una posición Un poco más defensiva Aquí Y te ha puesto Una hormiguita obrera En la mano Y bueno La opción de sacarte un diente Qué bien Crunch Crunch, crunch, crunch Vale Ha sido un neto negativo Pero no pasa nada Si robas una hormiga Te permite poner una hormiga obrera Una hormiga obrera Es objetivamente mejor Que no una hormiga obrera Sí Se va a matar Va a cargarse dos de las zonas Directamente Sí Y un daño Que por ahora Bien La rana extraña Cuando muere Se convierte en una trampa Pero eso no lo pone En ninguna parte Estaría bien que lo pusieran En alguna parte El dibujo nos tendría que agarrar una pista Perdón Pues se me va a comer las hormigas O Robas Una ardilla Y tiro el grizzly aquí Y tiras el grizzly ahí Mis hormigas Ya Ya La mitad de me da pena ¿Vale? Hago cuatro O el me hace tres Ah no El me hace uno Vale Vale Lo que tienes que es guardián Así que que no se suicide Y que no haga un salvar al presidente Bueno Cuatro bien No también Así que no tienes muchas O sea que hay que robar Una piel de conejo Que la puedes colocar Delante de una trampa Y Bueno Pues se vivirá Delante de esa trampa Que no se puede sacrificar para nada Esas trampas ahora mismo No están haciendo nada No A lo que me refiero es Eh Perderla Significa perderla Se pierde la piel Tengo que ponerla aquí Y protegerme Eh No estoy segura No me va a hacer Tampas si me matara Así que perder la piel Me da igual Venga tira vale Mira que pasa Uh ¿Qué? Te ha bajado una carta Con toque de muerte El siguiente turno Te revienta el grizzly Ya Pero por el principio No pasa No 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 A ver En el siguiente turno ¿Cuánto te hace? ¿Uno de daño? No te voy a hacer más No pero Me voy a matar al grizzly Si me arranco un diente Creo que gano No No Estaría Quedaría uno No Y ahí con sus cuchillitos Para arriba y para abajo Para abajo y para arriba Si O sea Me quedaría dos Pum El rey de las ratas A ver De momento ya digo Solo te hace dos de daño O sea que por esa parte Al menos no es un boss Que te haga muchísimo daño De golpe No es el pescador Vale Robar villas Porque es que Y sobrevives A esta sobrevives Vale Vale Todo bien Todo bien Yo entiendo que hay mucha tensión No pasa res Y ahora puedes Jugar sobre seguro Y Robar Una ardilla Una ardilla Esto me da mil huesos Pero no tengo nada Que me sirva Y eso es un 2-2 Que te Puede matar A la víbora Si Bajar a la rata Tendría que usar un objeto Si Usas el de los huesitos Porque total Los huesitos se acumulan Ya 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 No se me digo nada O sea Ya te me saco un diente O saca tu diente Si si totalmente Pues tengo que robar No dejes yo que te frene En remodelar tu dentadura Gente No miréis No miréis Chicos no miréis Está todo bien Todo va a ir estupendo Todo va a ir magnífico No está pasando absolutamente nada Todo bien Todo correcto Todo genial Ya podéis volver Muy bien Muy bien Muy bien Un peñasco te ha dado Pues oye Eso está bien Es un peñasco Bien Clean Lo mata Uno-uno Vale Bueno no Uno-uno no Porque tú lo que has hecho Es quitarle a una criatura Roba Roba Venga La larva extraña Pena que valga uno Pero Pero El siguiente turno ¿Qué te hace? Uno de daño ¿Y tú le haces dos? Sí Es uno a tu favor Pero ahora vamos bien Y uno de daño para ti Y ahora lo que puedes hacer es Roba otra Porque si a la larva extraña Bueno igual vuela y pasa por encima Si robas una ardilla Si Te permite bajar la larva extraña Que este turno no la mata Pero tampoco muere Y en el siguiente turno Cuando la maten La larva extraña crecerá Sí Pero yo lo que me refiero Es que solo lo puedo poner aquí Que hay una trampa Que saltará y la matará Ah ¿No la puedes poner Delante de la rana extraña? La matará ¿No? Es un 0-3 Ah Por 0-3 Vale Y luego en el siguiente turno Mejora Vale 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 Sí 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 La larva extraña Para ver algún tu existencia Bien Y ahora pasa el turno Ponk Dos turnos Y él no te hace nada a ti Pero la crisálida extraña Ha cambiado Sí Y el siguiente turno Todavía no se muere Vale La hormiga reina Está bien Para cuando muera alguien En esa mesa Que alguien morirá A ver Está todo tranquilo Todo controlado Está bien Está bien Se me ha ocurrido Hombre polilla Bueno Vale Este para cosas voladoras Sí Se le da mucho Ya Pero le dará una hostia Se la quitará encima Y será una trampa Este es el tema Que nos tenemos que empezar a preparar Para el tema trampas Roba de tu mazo No de ardillas Porque tienes que empezar a encontrar Criaturas baratas Hombre El alfa al menos lo puedes jugar Eso que nos llevamos Es que me deben poderlo poner aquí Sí En el siguiente turno podrás Sí Lo que pasa es que morirá Solo te va a durar un turno Ya me irá bien O sea Yo lo que quiero es ir haciendo daño Este juego no tiene permanencia No El alfa Lo que hace es Que te da un conejo Sí Si robas una Si robas una ardilla Lo que puedes hacer es Bajar el alfa Y bajar el conejo Y así Te quitas las tres trampas ¿Qué hago ya gana? ¿Sí? Sí Vale Con dos Con esos dos puntos ya gano Pues pasa Roba una ardilla y pasa de turno Venga Bien Has conseguido huesos Estás crujido de huesos Está todo bien Vamos a ver esto Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa Demasiado rápido Demasiado pronto O sea que esto va a pasar cada vez Tenemos que llegar al siguiente boss Y el siguiente boss me va a matar No Es que hay cositas Que tendríamos que haber descubierto En la cabaña Que no hemos descubierto Y de hecho Yo te iba a proponer Que si sobrevivíamos a esto Dedicáramos un rato A investigar la cabaña ¿Se me quedaba un cajón? Un cajón Y Una cosita Dos cositas quizá Porque Sí que hay movidas Que no estamos descubriendo No pasa nada ¿Sabes lo que pasa? Que eres demasiado bueno En juegos de cartas Entonces vas demasiado rápido Y al juego le parece Que tendrías que explorar más Yo quería explorarla Y me da igual Ah ¿Qué? Son todo grizzlies 4 o 6 Pero te van a matar Si pasas de turno Te revienta Tampoco No puedo dejar Que juegues una carta Antes de robar una nueva Bueno Mira verdad Te alfo Y un conejito Y un conejo Y una ardilla Y Y una mega reina Venga hombre Dí que sí Coño Dí que sí Y total Y una piel de lobo Venga Si duras Un turno más No Sí De hecho sí Hombre no ¿Qué voy a dar? Esto es un turno Un coyote Dale Y Muy bien Y una hormiga Muy bien también Y otra hormiga Venga Baja una hormiga La pocha Baja otra hormiga La segunda hormiga En plan de no entiendo Que está pasando Te con mucho miedo Yo voy a jugar Que él no quiere que juegue Pues juego Tu piel será exquisita Tira las manitas Y Me hace una foto también ¿Cómo me llaman? ¿Mapacha? Bueno Tenemos que buscar otro nombre Claro Chomapo Quédate ahí No hace falta que te muevas Ya está ahí Me temo que aún no estás muerto Ajá Quédate quieto ¿Dónde he puesto mi cámara? Yo no veo ninguna cámara Cógela Me hago yo una foto Patético ¿En serio crees que le habría dejado film ahí dentro? ¿Tienes idea de lo que puede hacer esa cámara? Dame eso No Tenemos que crear un recuerdo He aquí tu carta de la muerte Empezamos a dibujarla Por favor Elige una carta De la que sacar el coste Coste cero Pues hombre Un coste de Gratis De piel de conejo Un coste de gratis Es útil Es útil tener una piel de conejo en el mazo Y otra Esta vez usaré su poder Y salud Los números Tres de poder Y dos de salud De lobo Ojo eh Una carta gratis Un 3-2 Ahora elige una carta De la que extraeremos los sellos Pues la hormiga No ¿Por qué no? Porque ese sello lo que es Es su poder pasa a ser Número de hormigas en mesa Ah no, perdón No, el sello El sello es generador de hormigas Vale, sí, tienes razón Tienes razón Estoy liada Sí, pero Esto con dos de vida No es muy útil Y a mí Cuatro huesos Sí Cuatro huesos no está mal Es cuatro huesos Sí Ni tres Ni cinco Hombre, voy a necesitar un montón de cartas De huesos Un sello de rey de los huesos De rey de las ratas No te he preguntado tu nombre Tu puta madre Osrentador Muy bien Queda una cosa Debo capturar tu rostro Hácelo un calvo Hácelo un calvo Di patata Encima 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 cachondeito Encima todo mal Todo mal Todo mal Todo siempre Todo mal Yep Al último no se le daba muy bien el comercio Pero pavo ¿Estás preparado para negociar como es debido? Un regalo del pescador Verás, fue derrotado hace poco y quieres redimirse Sería una pena que cayeras ante el prospector antes de que tuviera la oportunidad Este garfio es poderoso, con él puedes robar una de mis cartas Por eso no encontrarás ningún otro por el camino Es de un uso solo Úsalo con inteligencia Parece que la humilde chincha apestosa ha conseguido entrar El arminio ha cambiado Un poquito Un poquito Pero está hecho Así se queda Ah, vale Vale Levántate Vamos a parar el capítulo aquí Y en el siguiente capítulo lo que haremos será Explorar primero un poquito de la cabaña Y luego ya empezar nuestro tercer run de esta cosa Está cambiado En el siguiente capítulo haremos movidas Movidas Muchísimas gracias por pasaros Esperamos que no haya sido demasiado lento ni demasiado desagradable De hecho esperamos que os lo hayáis pasado bien Al menos tan bien como nos lo hemos pasado nosotros Y nada Que él está bien Yo me estoy ocupando De su salud mental La que te sientas apoyado ¡Ah! Él está bien Y nada Nos vemos en el siguiente ¡Muah, muah! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Liddy Peina!